Muy buenos días hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Un saludo muy cordial a todos aquellos que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Esta santa misa la ofrecemos por la salud de Wilmer Julio Ramírez, por las benditas ánimas, almas del purgatorio, por el eterno descanso de Edwin Feliciano Alexander Vázquez, Oscar Alvarenga, Ana Silvia Almonte, por los enfermos, por la familia de Alonso Vázquez Rivera. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor, y del Espíritu Santo que guía a la Iglesia, esté con todos ustedes. Humildemente pedámosle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Números. En aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían. Y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mira la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Señor, escuche a mi plegaria. Señor, escuche a mi plegaria. Señor, escuche a mi plegaria. Que a tu presencia lleguen mis clamores, el día de la desgracia. Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escuche a mi plegaria. Cuando el Señor redifique ación y aparezca glorioso. Cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a su plegaria sordo. Entonces, al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escuche a mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor al pueblo nuevo. Porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo. Para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escuche a mi plegaria. Señor, escuche a mi plegaria. Señor, escuche a mi plegaria. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir, dijeron entonces los judíos. Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Dios, los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz. Y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Estimados hermanos y hermanas, en este Evangelio, Jesús nos revela que él es ¿Quién es? Yo soy. Yo soy. ¿Recuerdan ustedes el pasaje en que Moisés habla con Dios y le pregunta, ¿pero quién eres? Para decirle yo a mi pueblo, ¿quién es? ¿Y qué le dice Dios? Yo soy. Es decir, Dios es. Dios es el ser, el ser. Es un poquito filosófico este Evangelio, porque habla del ser de Dios. Dios es. Dios es el ser. Nosotros existimos porque participamos del ser de Dios. Dios es el que es, Dios es el Todopoderoso, el Creador, el que existe, el que no ha sido creado, existe, el yo soy. ¿Quién es Dios? El que es, el ser. Y todo lo que existe participa de alguna manera del ser de Dios, porque Dios es. Dios es el que es. Y Jesús se revela aquí, yo soy. O sea, está revelando que tiene la misma entidad que el Padre, el Padre y yo somos uno, una sola voluntad, Él me ha enviado para anunciarle lo que he oído a Él. El Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre, le dice a Felipe. El Padre manifiesta la identidad de quien es, es Dios, Dios con nosotros. Ahora, viene la segunda parte. Algunos judíos creyeron y otros no creyeron. No creyeron en el ser, en el Dios, en el que es, en el que nos da vida, en el que podemos ser por su misericordia. Algunos no creyeron, entonces Jesús les dice, los que no creen, los que no creen, morirán en su pecado. No tendrán vida eterna. Para los que creen, tendrán vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. En muchas ocasiones, Jesús manifestó, aquel que crea, el Hijo del Hombre va a ser levantado, levantado en la cruz. y aquel que lo mire y crea realmente que ese es, Dios con nosotros, que dio la vida por nosotros, tendrá vida eterna. Entonces, Jesús le reclama a los judíos que muchos no creen, no creen en Él. Pero, ¿quién eres? Yo soy, le dice Jesús. o sea, el ser, el único que posee la facultad de ser. Todos los demás participamos, participamos del ser de Dios por misericordia. Participamos de la vida de Dios por adopción, porque Él en su infinita sabiduría ha querido hacernos a su imagen y semejanza y que compartamos con Él la vida eterna. Por pura misericordia, el Señor nos ha llamado a ser parte de su reino. Así es que, pidámosle al Señor que nos dé un espíritu de fe, un corazón lleno de fe. Que nunca dudemos del amor de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor, que murió por nosotros, de la vida que Él nos ofrece, la vida eterna. Porque si no, como dice Jesús, se quedarán en este mundo. Aquel que no cree ya está condenado, pero aquel que cree ha recibido la vida eterna. Y yo, dice el Señor, yo lo resucitaré en el último día. Alegrémonos, hermanos y hermanas, de ser hijos de Dios por adopción. vivamos a plenitud la fe, intensifiquemos la oración, la penitencia, la conversión. ¿Somos o no somos? Es lo que nos plantea el Evangelio. ¿Creemos o no creemos? ¿Tenemos vida eterna o nos vamos al otro lado? Así de serio es el Evangelio de hoy. Jesús le reclama y le dice a los judíos, muchos no creen y morirán. Morirán en su pecado, dice, porque no creen en el Hijo del Hombre. Cuidámosle al Señor que nos dé fe, que aumente en nosotros la fe, que nunca nos apartemos de Dios, que Dios sea para nosotros lo más importante en la vida. Y que eso que creemos también lo manifestemos en nuestras obras, en nuestro comportamiento con los demás, en nuestro amor al prójimo, en nuestra conducta, que manifestemos el amor de Dios que nos ha creado y nos ha hecho partícipes de su reino. Cuidámosle al Señor que aumente en nosotros la fe. Señor, míranos con bondad, míranos con misericordia, bendícenos abundantemente, ante ti ponemos todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, que se realice en nosotros tu santísima voluntad. Señor, aumenta nuestra fe, que podamos creer en ti, el que es, el que era, el que es y el que será para siempre, el Dios con nosotros. A ti todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos nuestra celebración poniendo en manos de Dios nuestras necesidades. Pidamos al Señor por todos los enfermos, especialmente por aquellos que están con alguna enfermedad terminal para que en medio del dolor y el sufrimiento puedan recibir la gracia de Dios y la fortaleza de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por el eterno descanso de Ana Silvia Almonte, Edwin Feliciano, Alexander Vázquez, Oscar Alvarenga. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Wilmer Julio Ramírez, de su mamá. Por las benditas almas del purgatorio. Por la familia de Alonso Vázquez Rivera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz en el mundo, que se hace tanta violencia, tanto odio, tanto rencor. y surja la comprensión y la paz, el respeto a la vida, el respeto a los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que nunca nos apartemos de Jesucristo nuestro Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras propias intenciones, todo lo que llevamos en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto, Padre Santo, te lo presentamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, y el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo, del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos, en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de todos ustedes, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, para que perdones benignamente nuestros pecados, y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta donde se esconde. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia en la que, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Nicolás, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo tu pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libro de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz El pecado del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Salud Amén El pecado del Señor Un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea, como el tuyo Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea, como el tuyo Señor. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea, como el tuyo Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea, como el tuyo Señor. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón que sea, como el tuyo Señor. Dame un nuevo corazón, dulce como la miel, 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 dulce como la miel. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amén. Señor Dios, que prefieres compadecerte en vez de enojarte con los que esperan en ti, concede a tus fieles enmendarse de los males cometidos para que merezcan hallar la gracia de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Rita. Ruega por nosotros. Que Dios les conceda un lindo día. Gracias, Padre, igual. He escuchado tu palabra, quiero hacerla realidad. He escuchado tu palabra, quiero hacerla realidad. Gracias, Señor, gracias, Señor, por haberme recibido. Gracias, te doy, gracias, te doy, gracias, te doy, hoy te doy.